Esta es una de las consultas que más me ha gustado responder realmente, me la han hecho tanto que he dicho voy a hacer un video para contestárselo Carlos Ray nos preguntó en un video, bro, tengo una enamorada chilena, si me caso por civil con ella, puedo tener la residencia, soy de Perú Si tiene una enamorada chilena, si es que vino a Chilea por primera vez y quedó encantado ahí con las chilenas que, por cierto, son simpáticas como todas las mujeres que hay en el planeta Pero bien, justamente a él le gustó una chilena, no le gustó nada más, entonces, él dice, podré obtener una residencia Vamos entonces a ver qué dicen los requisitos, qué dice la ley acerca de esto Yo sé que ustedes han visto en los videos anteriores de las subcategorías de la residencia temporal y ahí se encuentra la reunificación familiar Gracias por ver el video